Claudia Martín logra que Televisa vete a Maite Perroni y así consumó su venganza. La venganza de la actriz Claudia Martín finalmente se cumplió y a partir de esta semana se confirmó sin lugar a dudas que su rival de amores, Maite Perroni, ya está formalmente fuera de la nómina de Televisa, pues además de quedar vetada, la protagonista de Oscuro Deseo se presentará por primera vez en TV Azteca. Como es sabido, Maite y Claudia entraron en una fuerte confrontación luego de que se filtró que Perroni vivía un romance con el esposo de Martín, hecho que generó un gran escándalo en medios nacionales, pues salió a relucir que el hombre por el que peleaban era Andrés Tobar, productor del matutino Sale el Sol. Luego de varias denuncias y golpes bajos sobre la mesa, se mencionó que Claudia Martín buscaba a toda costa bloquear a Maite de Televisa, situación que no se había concretado del todo, pues era conocido que Perroni estaba en pláticas con la empresa de San Ángel para regresar a las telenovelas. En el año del 2018, Maite tuvo su última participación en Televisa en la telenovela Papá a Toda Madre. Dos años después, negoció con Netflix para aparecer en la serie Oscuro Deseo, pero luego de la pandemia, la actriz pretendía regresar de nueva cuenta a la empresa de San Ángel hasta que el escándalo de la infidelidad le estalló en las manos. Si bien, en su momento, Claudia Martín mencionó que ya había perdonado a Andrés Tobar y a su novia, lo cierto es que la actriz no paró hasta ver a su rival de amores fuera de la televisora, y a la larga Televisa le dio la razón, pues Maite ya no volvió a figurar, mientras que ella actualmente está protagonizando la telenovela Los Ricos También Lloran. En tanto Claudia Martín sube como la espuma en Televisa, Maite Perroni ya se resignó a que ella ya no tiene más cavidad en San Ángel, y confiada en su amor por el productor Andrés Tobar, ambos se integran a las filas de TV Azteca, él como productor del nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara, y Maite todavía está por confirmarse. Por lo pronto, se ha anunciado que Maite será la madrina del nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara, lo que deja claro el precedente que Perroni ya no tiene ningún vínculo con Televisa, y que ahora busca una nueva oportunidad en TV Azteca, una vez que su novio ya trabaja ahí desde el mes pasado. Es importante recordar que Sánchez Azuara estará hasta esta semana en la cadena Imagen TV, para después aparecer en TV Azteca con su mismo formato de tal show. El productor de la emisión será el mismo Andrés Tobar, el cual desde hace unos días también abandonó el matutino Sale el Sol, que se transmite por la misma televisora. Deseando un nuevo comienzo, tanto Maite como Andrés Tobar están esperanzados en lograr otros éxitos en TV Azteca, pero la situación está tensa, pues la señora Pati Chapoy no soporta a Perroni, pues hay que recordar que la insultó en vivo en el programa Ventaneando por negarse a darle una entrevista. Sin la posibilidad de regresar a Televisa y bajo la mala estampa de Pati Chapoy, la propia Maite Perroni está cautelosa en su incursión en TV Azteca, pues apareciendo en esa televisora de manera definitiva, ya no podrá regresar a la empresa de San Ángel dentro de un buen rato. ¿Y tú piensas que Maite Perroni sea bien recibida en TV Azteca? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.